¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. María Teresa Campos vuelve a la televisión de la mano de Tony Moreno. La situación profesional de la familia Campos se encuentra en sus horas más bajas. Terelu acaba de anunciar que abandona Sálvame, la que fue en su casa durante nueve años, al no sentirse capacitada para seguir el ritmo de un programa del que se volvieron objeto de noticia. Tampoco su hermana Carmen Borrego se encuentra en mejor lugar. Tras el tartazo de Payasín en GH Ocupa y sus idas y venidas del programa, los colaboradores no se encuentran muy contentos con la que es su compañera. Y la matriarca del plan tampoco es mucho más prometedora. Aunque se acaba de anunciar que volverá a la pequeña pantalla, no será de la forma que tanto le había gustado. Desde que Mediaset decidió quitar de su parrilla que tiempo tan feliz, el último programa presentado por María Teresa Campos, allá por 2017. La presentadora siempre ha querido volver a la televisión conduciendo otro programa. A pesar de los rumores, ni Telecinco, ni TV la han acogido entre sus opciones y finalmente será Canal Sur la que de sus minutos de gloria la María Teresa Campos, tal y como ha podido saber lecturas. Toñi Moreno, otra de las presentadoras de Telecinco, será la encargada de recibir a la emblemática presentadora como invitada en su programa semanal Un Año de tu Vida. Allí la madre de Carmen Borrego y Terelu Campos recordará el año en el que empezó a trabajar con Jesús Hermida, quien la descubrió y la colocó delante de la cámara convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos de los programas matinales. Además esto trae consigo uno de los cara a cara más esperados desde que empezó la crisis de las campos. Cuando Telecinco decidió cancelar qué tiempo tan feliz, fue precisamente Toñi Moreno la que tuvo la oportunidad de hacerse con las tardes del fin de semana de la cadena Conviva la Vida. Aunque ahora, hay más cosas que las una de las que las separa ya que la conocida presentadora de Canal Sur también fue retirada de su programa y relegada a cuatro a mujeres y hombres y viceversa. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción.